Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram, y así lo denuncio, sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación, Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema.